Estoy feliz con él nomás, todo bien. Nos parecemos mucho, ¿no? Solamente tenemos un problema, pero que él me ha dicho que lo vamos a arreglar entre los dos. Yo voy a engordar un poquito y él va a adelgazar un poquito. Y nos vamos a quedar los dos al nivel. ¿Te aprendiste el set-chee? ¿Eh? ¿Te aprendiste el set-chee? Claro, me lo tuve que aprender porque lo hacemos en la película, claro. ¿Ah, yo cómo te sentiste? Sí, sí. No, muy bien, aparte que ya hemos estado juntos. Pura buena onda. Era lo que te decía. Atrás de las cámaras hay un ser humano. Habló muy bonito con el presidente. Creo que nos ayudó mucho lo que él habló. Y creo que es lo que necesitamos. Humanidad. Probablemente la hermandad entre estos hombres. Y el agarrarse con las últimas uñas de las manos a la supervivencia. El valor de la vida. Yo creo que ese es el mensaje final. Que a veces lo olvidamos de tantas tonterías y tantas cosas que vemos tan horribles en la televisión.